Bueno y seguimos con más información aquí en TN 23 y queremos comentarle que este día miércoles 9 de noviembre se lleva a cabo el Investment Summit 2016 en nuestro país tenemos más información sobre este importante evento. Y esa es la razón fundamental de este evento. Como todo país en Guatemala tenemos grandes desafíos por adelante y como buenos empresarios y emprendedores que somos vemos que estos desafíos también representan grandes oportunidades. En Guatemala se estima que la inversión anualmente tanto pública como privada alcanza alrededor del 15% del PIB mientras que en países desarrollados este número está cerca del 25% lo que significa que en números reales tenemos 6 mil millones de dólares de oportunidades. Excelente, ¿no creen? Estas oportunidades es lo que han despertado un gran interés por llevar a cabo esta segunda edición del Guatemala Investment Summit. En el evento contaremos con más de 2 mil personas durante los dos días y vale la pena destacar que 300 son inversionistas extranjeros provenientes de 50 países quienes están aquí para explorar diferentes oportunidades de negocio o de inversión. Este evento es una plataforma para que inversionistas tanto locales como extranjeros puedan interactuar y conocer de primera mano que ofrece el país. Por ejemplo, se presentará el plan de desarrollo donde ya se tienen identificadas las inversiones necesarias en infraestructura para los próximos 10 años, las cuales suman varios miles de millones de dólares. También contamos desde el sector privado con un portafolio de 105 proyectos con un potencial de inversión de más de 1.600 millones de dólares en diferentes sectores al cual ustedes tendrán acceso durante las ruedas de negocio que se llevarán a cabo a lo largo del evento. Este portafolio abarca 17 sectores de la economía, entre ellos alimentos y bebidas, manufactura ligera, turismo, generación de energía, servicios, tecnología, entre otros. Adicionalmente, hemos preparado una agenda muy completa que incluye conferencias, paneles con expositores de altísimo nivel quienes nos hablarán de sus experiencias de inversión en Guatemala, de innovación, crecimiento económico, finalizando con el panel magistral, acerca de la importancia del fortalecimiento institucional por medio del combate a la corrupción y la impunidad, lo que constituye una vía para el crecimiento y desarrollo de nuestros países. También tendremos un espacio para emprendedores, donde habrán talleres, presentaciones, intercambio de experiencias y la primera edición del App Challenge, donde se premiará a la mejor aplicación digital. El Summit también brinda una gran oportunidad de networking. Contamos con varios espacios en los cuales inversionistas podrán interactuar entre sí y con autoridades de gobiernos, contactos que pueden ser muy valiosos a la hora de realizar una inversión. Antes de terminar, quiero agradecer a los patrocinadores por su apoyo incondicional para la realización de este evento. Y a todo el equipo de Cámara de Industria y del Ministerio de Economía, ya que sin ellos, este foro de inversión no hubiera sido posible. Esperamos despertar el interés en Guatemala y en la región centroamericana, sembrando una semilla que se convertirá en muchos negocios prósperos y grandes inversiones. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos los mayores éxitos posibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con el video que vimos de la ciudad de Guatemala y con la entonación del himno nacional, me confirma las razones de por qué nos esforzamos por hacer cosas nuevas, diferentes y muy especiales por nuestro amado país. Agradezco la presencia del señor presidente de la República, de la señora presidenta del organismo judicial, señor vicepresidente y estimados amigos del sector empresarial productivo de Guatemala. Nosotros estamos verdaderamente muy ilusionados con la realización de este foro del Guatemala Investment Summit para este año 2016, porque estamos visualizando grandes oportunidades para el país. Dentro de la información que les entregaron a cada uno de ustedes, se encuentra esta infografía. Es un resumen muy ejecutivo de la política económica que estamos llevando adelante en esta administración. Y aunque va unos años más adelante de lo que dura este periodo de gobierno, el propósito de poder compartírselo a ustedes es que puedan comprender cuál es la visión que le estamos dando al país, no sólo para el mediano plazo, sino para el largo plazo. El hecho de realizar este foro, este Guatemala Investment Summit, tiene gran relevancia para nosotros, porque el fundamento para el crecimiento económico lo estamos desarrollando en las inversiones estratégicas, en inversiones de sectores productivos y en inversiones en territorios que hemos identificado como gran potencial para Guatemala. Dentro de la política económica, nosotros hemos identificado y anhelamos que la economía de Guatemala se identifique por cinco características muy importantes y los motivamos para que ustedes se hagan parte de este ejercicio y de esta visión de mediano y largo plazo. Una primera característica de esta visión económica del país es que sea una economía incluyente. En términos generales, nosotros visualizamos que la economía guatemalteca puede incluir cada vez más a más guatemaltecos y a más empresas. Estamos en el esfuerzo por hacer reformas estructurales, estamos en el esfuerzo por vincular a más cadenas productivas del país y vincularlos a los mercados nacionales, pero también a los mercados internacionales. También pretendemos nosotros una segunda característica para nuestra economía y es una economía sostenible. En función de nuestro propio largo plazo, en función de nuestra propia supervivencia, vemos que la economía de Guatemala puede y debe ser sostenible, conservando de mejor manera nuestros recursos naturales, siendo más responsables en la emisión de carbono, desarrollando e impulsando cadenas de valor de bajas emisiones. Nosotros vemos que en función de nuestra propia supervivencia como país, como Guatemala, como guatemaltecos, es importante ir incorporando estos elementos que le den a Guatemala un mejor futuro. También vemos una economía guatemalteca territorial. Parte de lo que estamos presentando como oportunidades de inversión en el país son inversiones en territorios, en nueve nodos urbanos que se han identificado como con gran potencial y visualizamos que desde ahí, desde esas ciudades intermedias en Guatemala, estas ciudades medianas, podemos potencializar la economía del país desde ahora, pero también hacia el mediano y el largo plazo. Ya se mencionaba que muchos de estos proyectos son para que los llevemos adelante y que estimamos en el 2021 podamos haber concretado muchos de estos proyectos de los más importantes, principalmente en infraestructura. Una cuarta característica que anhelamos como economía de Guatemala es una economía innovadora, impulsar nuevos sectores, impulsar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de producir, nuevas formas de organizarnos y una nueva legislación. Estamos nosotros trabajando para que en función de esta visión de mediano y largo plazo, podamos ir renovando la economía nacional, la podamos ir dinamizando al mismo tiempo y cumplir con las expectativas de los guatemaltecos, pero también de ustedes, los empresarios y los inversionistas nacionales y extranjeros que confían en Guatemala. Y una quinta característica que es muy relevante para esta ocasión, es una economía global. Guatemala al día de hoy, a través de sus acuerdos comerciales, brinda acceso a mercados de más de 40 países. Nosotros pretendemos que al aprovechar estos instrumentos comerciales, estos acuerdos comerciales, cada uno de ustedes como pequeña, mediana o gran empresa, sin importar su sector, sin importar el origen de su capital y sin importar en dónde estén ubicadas, puedan aprovechar el mercado que se está abriendo y se está poniendo a disposición de ustedes a través de estos acuerdos comerciales. Así es que, para nosotros es indispensable poder transmitirles a ustedes hacia dónde estamos transitando en la economía guatemalteca. Nuestro esfuerzo muy importante es hacer crecer la economía de una manera sostenida hacia un 5.1% estimamos en los próximos años. Y esto lo vamos a lograr principalmente con dos pilares, con dos acciones estratégicas para nosotros como Guatemala, y es a través de la inversión. Es la inversión en infraestructura, inversión en infraestructura estratégica, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en gasoducto, en metrorieles, en metros, en diferentes ciudades del país. Pero visualizamos que la inversión no sólo ayudará a la economía del país, sino que le generará una mayor productividad a Guatemala. No solamente es la inversión por sí misma, es el potencial de productividad que nos puede generar y que nos puede ayudar a todos nosotros como país, como economía, pero a ustedes como empresarios, a operar de una mejor manera. Estamos en el centro de América, y somos, como ya se mencionaba, el eje económico más importante de la región mesoamericana. Y desde ahí nosotros visualizamos que se pueden abrir grandes oportunidades para ustedes como empresarios. Y un siguiente, segundo pilar, para el crecimiento económico sostenido del país, son inversiones en sectores estratégicos. Cada uno de ustedes lo conocerá, pero estamos apostando mucho en la manufactura y en el sector servicios. Y principalmente hago énfasis en el sector servicios porque abre grandes oportunidades para los jóvenes guatemaltecos para generar grandes oportunidades de empleo y para generar bienestar a cada uno de los habitantes de este bello país. Nosotros entonces estamos impulsando estas acciones estratégicas y en el transcurso del día de hoy y de mañana especialmente, cada uno de ustedes, inversionistas y empresarios, podrán conocer en detalle los proyectos de inversión que se están dando a conocer en Guatemala. Hay grandes oportunidades, decimos presente, como Guatemala, como país, como una economía con estas cinco características, para que nos acompañen en el mediano y en el largo plazo y podamos hacer de Guatemala una economía diferente, una economía con estas cinco características y poder responder no solamente a ustedes los empresarios, sino a la población. Reitero el agradecimiento a las autoridades que hoy nos acompañan como una muestra del respaldo a la política de apertura, a la política económica de liberalización, de generación de negocios y de bienvenida a los inversionistas extranjeros especialmente, pero por supuesto también a los guatemaltecos que creen y confían en Guatemala. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Vamos a estar en estos dos días presentes y poder transmitirles a cada uno de ustedes la certeza y las oportunidades del país. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga y esperamos que puedan tener muchos éxitos en los negocios esperados para estos dos días. Feliz día. Y es así como se realiza el evento internacional de inversión más relevante de la región centroamericana organizada por la Cámara de la Industria de Guatemala en conjunto con el gobierno de la República a través del Ministerio de Economía. Ya hemos conocido y hemos podido escuchar diferentes palabras de las personas que están abordando en este importante evento y por supuesto que están participando. Ya también escuchó usted que en este evento está la presencia del presidente de la República, Jimmy Morales. Reunirá este proyecto y este evento como cada año inversionistas a la cúpula empresarial de diversas partes del mundo y emprendedores en distintas áreas con proyectos que beneficiarían sin duda alguna a nuestro país. Así que es una reunión de empresarios inversionistas que desean apostar por nuestro país. Seguimos con más. Presidente de la República, Magistrada Patricia Valdés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial. Señor Rubén Morales, Ministro de Economía. Licenciado Óscar Castillo, Presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Señor Juan Carlos Tefel, Presidente del Comité Organizador. Estimados conferencistas, empresarios y participantes de este Guatemala Investment Summit. Es un verdadero honor para Guatemala y para el sector privado guatemalteco estar hoy celebrando el inicio del Guatemala Investment Summit. Quisiera agradecer personalmente al Comité Organizador, a la Cámara de Industria, al Ministro de Economía y al Presidente de la República por esta inauguración, la invitación a poder acompañarlos y a todos ustedes por estar hoy aquí presentes, participando y apoyando este enorme esfuerzo. Este evento tiene una importancia particular para la comunidad empresarial guatemalteca y representa claramente uno de sus principales objetivos. La búsqueda de inversión en Guatemala es la mejor forma en que el sector privado puede hacer patente su compromiso por un mejor país y por enfrentar el reto de reducir la pobreza y construir una sociedad más justa y solidaria. No puede haber un esfuerzo de reducción de pobreza efectivo y sostenible sin crecimiento económico y no puede haber crecimiento económico sin inversión. Es la inversión, bajo reglas claras, certeza jurídica y condiciones mínimas de seguridad e infraestructura, la única forma de generar empleos decentes y mejores oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos. ¿Por qué invertir en Guatemala? Creo que hay 16 millones de razones reflejadas en el espíritu de trabajo y emprendedor de todos los guatemaltecos. La primera economía de la región centroamericana y la décima en Latinoamérica. Una ubicación geográfica estratégica, un desempeño macroeconómico sólido y estable a lo largo de los últimos 60 años y un sector empresarial que ha confiado, sigue confiando y sigue invirtiendo en el país en los momentos buenos, pero también en los adversos. Pero tenemos que hablar también de la Guatemala de hoy. Nuestro país es muy distinto al de hace apenas 18 meses y es más, es aún muy diferente al de hace apenas algunos meses cuando se celebró el último Investment Summit. Y no tenemos duda, ninguna duda de que ese cambio es para bien y que los guatemaltecos tenemos hoy la oportunidad pero también la enorme responsabilidad de construir un mucho mejor país al que teníamos. Estamos pasando por un proceso acelerado de cambios que tuvieron su origen en los procesos judiciales por temas de corrupción y que nos ha llevado a través de estos meses a conocer un nuevo proceso de ejercer ciudadanía. Estos meses nos han enseñado mucho y me parece también que muestran una Guatemala diferente a los ojos del mundo y de la inversión. Todo el proceso de cambio y renovación de autoridades políticas del año pasado se dio, por ejemplo, sin un solo acto de violencia, con un absoluto respeto a la Constitución y al Estado de Derecho y con instituciones democráticas que se pusieron a prueba y que ejercieron su función con toda responsabilidad. se dio también en medio de un proceso electoral que se pudo realizar en paz y con la participación electoral más alta en la historia del país y que dieron como resultado a nuestro nuevo presidente. Y finalmente, en toda esta incertidumbre y es un mensaje importante el inversionista, Guatemala también creció al 4.1%. Esa es Guatemala. Esa es nuestra Guatemala en la que les estamos invitando a invertir. Un país que exige una nueva forma de hacer política pero que le hace frente a sus problemas en que las instituciones se están fortaleciendo y están funcionando y que mostró cómo cuando hay un objetivo común como fue la lucha contra la corrupción se pueden tener logros impensables con un comportamiento ejemplar y pacífico. Pero aún con todo lo logrado es importante exigirnos todavía más y reconocer que no podemos dejar de trabajar en convertirnos en un mejor país. En primer lugar, el sector empresarial organizado ratifica su compromiso absoluto en la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Ese compromiso es una responsabilidad cívica del sector privado y además parte fundamental de un Estado de Derecho y de la defensa de la actividad empresarial honesta que cumple cabalmente con todas sus obligaciones tributarias, legales y sociales. Los guatemaltecos no podemos darnos el lujo de dar un solo paso atrás en esta lucha por la honestidad y la decencia. Por ello, como sector productivo reiteramos la disposición clara de trabajar y acompañar a todos los guatemaltecos que luchan por un país menos corrupto y más honesto lo que nos convierte también sin duda en un mejor destino para la inversión. Es ese compromiso por una cultura de legalidad y la certeza jurídica el que nos impone al mismo tiempo expresar nuestro total apoyo a las autoridades del sector justicia. Exigirles también una actitud responsable y profesional en toda su actuación. La certeza jurídica que garantice los derechos constitucionales de los guatemaltecos y de sus inversiones. El ejercicio del derecho de defensa y el procurar una justicia pronta y cumplida libre de presiones de cualquier sector o índole. También en los próximos días se conocerán temas importantes en el Congreso de la República. Este país necesita un marco legal sólido y reglas claras para la inversión. estoy seguro que todos los guatemaltecos esperamos de nuestros representantes una actuación honesta y responsable. Es lo menos que podemos exigirles. El artículo 171 y 176 de la Constitución de la República le da al Congreso la atribución de decretar, reformar y derogar y derogar las leyes luego de que éstas hayan sido conocidas y suficientemente discutidas. La responsabilidad de los señores diputados es únicamente frente a los guatemaltecos que los eligieron y son los guatemaltecos los únicos que con su voto les dieron la autoridad para legislar. No hay diálogo social que pueda estar por encima de ese derecho constitucional. La única instrucción que pueden recibir es de la Constitución y el mandato del voto de los guatemaltecos. No pueden ni deben recibir y mucho menos acatar instrucciones de otra naturaleza. Finalmente este esfuerzo también requiere sin duda de un Estado más fuerte y eficiente y sí con mayores recursos y un mejor uso de los mismos obviamente con un liderazgo claro y una clase política que nos ayude a marcar el rumbo y que asegure y coordine los esfuerzos comunes de los guatemaltecos. Aprovecho hoy la oportunidad de agradecer públicamente al Presidente de la República y el trabajo realizado por las autoridades del Ministerio de Gobernación durante los problemas que se tuvieron con el transporte pesado en la última semana. Y creo que también es momento de recordar que ningún derecho puede exigirse violentando los derechos de los demás. No se vale reclamar derechos si primero no se asumen las responsabilidades y se cumple con la obligación fundamental de respetar la ley y la libertad al trabajo de los demás. Requisito indispensable para dar las condiciones necesarias a la competitividad. Guatemala no quiere ni necesita autoritarismos pero sí requiere urgentemente de autoridad y el resguardo firme y decidido de los derechos de los guatemaltecos y de sus inversiones. Reiteramos nuestro apoyo al Ejecutivo para que siga cumpliendo con esa función con la decisión que nos mostraron y con todos los medios que tiene legalmente a su disposición para poderlo hacer. tenemos sin duda todavía muchísimo esfuerzo por delante tenemos que asegurar que los cambios que se iniciaron el año pasado se conviertan realmente en una oportunidad de construir un mejor país con un sector empresarial comprometido en la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo digno y decente comprometidos en trabajar por un país más próspero más solidario y más seguro donde sea la fortaleza de las instituciones y no la voluntad de las personas la garantía de una actitud honesta y correcta de sus autoridades con un sector privado que además cumple estrictamente con su función con la ley y todas sus obligaciones y responsabilidades. No debemos nunca dejar de luchar por un país que promueva la libertad de la actividad empresarial responsable que no pide ningún privilegio sino simplemente reglas claras y condiciones adecuadas de seguridad certeza jurídica y competitividad que nos permita crecer y generar oportunidades de desarrollo. Los retos de Guatemala son muchísimos y sin duda enfrentamos problemas como cualquier país del mundo pero hoy les estamos haciendo frente con toda la decisión. Una Guatemala que quiere salir adelante que quiere reducir la pobreza generando riqueza para todos es tiempo de que los guatemaltecos construyamos un país más rico más seguro con mejores empleos y más competitivo pero al mismo tiempo también un país más justo más tolerante e incluyente en el que el desarrollo llegue a todos especialmente a los que más lo necesitan y para eso lo necesitamos a ustedes necesitamos que confíen en Guatemala y los guatemaltecos porque sin inversión no hay desarrollo ni crecimiento económico hoy estamos construyendo un mejor país permítanos demostrarle que no se van a equivocar apostándole a Guatemala porque no tenemos la menor duda que lo mejor de este país está un porvenir muchísimas gracias gracias por confiar en Guatemala y bienvenidos a nuestro país excelentes palabras y excelentes ejemplos de por qué el invertir en nuestro país en este pues importante evento ya se ha dado a conocer las razones por las que pues es importante y es relevante el invertir que diferentes empresarios internacionales apuesten por nuestro país y es que hemos dado el ejemplo que somos personas trabajadoras y que también pues organizados hemos combatido a la corrupción en nuestro en nuestra Guatemala uniendo fronteras generando inversión este es el tema de este evento Investment Summit escuchemos ahora las palabras del presidente de la república Jimmy Morales Presidenta del organismo judicial y corte suprema de justicia a todos los señores de la mesa principal los altos funcionarios de gobierno a los señores del cuerpo diplomático consular acreditados en el país a todos los integrantes de la junta directiva de la cámara de la industria a los amigos inversionistas extranjeros por supuesto de una forma muy especial bienvenidos representantes de cámaras empresariales sociedad civil y sector académico de Guatemala invitados especiales amigos de los medios de comunicación señoras y señores tengan todos muy buenos días hace unos días se celebró en Guatemala una actividad muy bonita y es el día de los barriletes el primero de noviembre allá en Santiago Zacatepeque y ahí tuve la oportunidad de compartirles un pensamiento que lo leí en alguna parte y dice más o menos así el cometa necesita el viento en contra para elevarse voy a repetir esa frase el cometa el barrilete necesita viento en contra para elevarse todos los países tenemos viento en contra todos los países tenemos adversidad toda nación encontrará en su historia viento en contra y serán sus habitantes y sus gobiernos los que aprovecharán este viento en contra para elevarse o simplemente amainarán y abandonarán yo creo que Guatemala en la adversidad ha podido aprovechar el viento en contra y hoy somos lo que somos y como estamos podemos mejorar y creo que lo estamos haciendo aprovecho este momento también para felicitar al pueblo norteamericano que ayer eligió sus autoridades Guatemala es un país muy respetuoso de todos los procesos democráticos y yo creo que para Guatemala es sumamente importante las decisiones del pueblo norteamericano porque en Estados Unidos es el segundo país donde hay más guatemaltecos se habla que cerca de dos millones de guatemaltecos viven allá aprovecho para saludarlos y para decirles y garantizarles que como lo hemos hecho hasta ahora seguiremos luchando por el bienestar de ellos Guatemala es un país en donde la inversión nacional, privada y extranjera siempre será bienvenida según datos del Banco Central de Guatemala durante los últimos ocho años hemos duplicado los niveles de inversión y esta mañana tuve el gran honor y agradezco la invitación de inaugurar junto con todos ustedes el foro de inversión más grande de la región el foro de inversión de Guatemala como presidente de la República de Guatemala mi compromiso es promover el bienestar de la población guatemalteca y por ello nuestra política general de gobierno 2016-2020 contiene cinco ejes estratégicos siendo el quinto de ellos el desarrollo económico por medio del fomento de las MIPIMES turismo vivienda y construcción y trabajo digno y decente en materia de desarrollo económico el ministerio de economía con el liderazgo del ministro Rubén Morales nos ha explicado que la política económica 2016-2021 tiene como objetivo el crecimiento económico incluyente y sostenible esta política define los esfuerzos que el país debe hacer para alcanzar un crecimiento económico de 5.1% del PIB de manera sostenida para los próximos años ya el presidente del CACIF planteó que el año pasado crecimos a un 4.1% y hoy quizá tengamos un pequeño descenso pero se mantiene nuestro crecimiento a pesar de las condiciones adversas que se presentan a nivel global esta política económica considera que el crecimiento está sustentado en el desarrollo de los territorios dinamizando su economía local e impulsando el desarrollo urbano a través de inversiones públicas y privadas en una vinculación global parte de esta vinculación global incluye nuestros acuerdos comerciales que nos permiten acceso preferente a más de 40 países quiero hacer énfasis en eso amigos inversionistas en Guatemala ustedes tienen una plataforma que les puede dar acceso a distintos mercados entre ellos más de 40 países y quiera Dios pronto sean más estas puertas abiertas la estabilidad macroeconómica y un fortalecimiento del sector justicia son factores que me hacen sentir muy optimista acerca de las futuras inversiones que podamos hacer en Guatemala para lograrlo estamos promoviendo una inversión estratégica en tres líneas la primera infraestructura de calidad la segunda desarrollo de territorios a través de la agenda urbana y la tercera la potencialización de sectores estratégicos explico un poco la materia de infraestructura el país requiere desarrollar el portafolio de proyectos con participación pública y privada bajo esta modalidad esperamos en los próximos cinco años de inversión de capital privado por más de mil cuatrocientos setenta millones de dólares los invitamos a que ustedes puedan solicitar una copia de nuestra agenda económica y por supuesto nuestra agenda urbana para que ustedes puedan ver detalladamente cada uno de estos incisos adicionalmente se fortalecerá con la infraestructura en materia de puertos aeropuertos y carreteras atracciones de inversiones por más de cinco mil seiscientos millones de dólares en estos primeros diez meses les podemos compartir que ya se levantaron algunos aeródromos y aeropuertos que estaban relativamente abandonados quiero agradecer la colaboración de empresarios como el señor Ricardo Castillo Sinibaldi que de una forma realmente ejemplar y visionaria ha invertido durante muchos tiempos de su vida en la construcción de un gran proyecto los que lo conocemos decimos ¿será que algo así se puede construir en Guatemala? y si vemos todos los proyectos del IRTRA fundamentalmente los construidos en Retaluleu y ahora la posibilidad con ayuda de él y otros empresarios de haber levantado el aeródromo en Retaluleu ya hemos recibido cerca de 800 personas en vuelos nacionales e internacionales en ese aeródromo al mismo tiempo y motivados por ese inicio los amigos de Quetzaltenango nos pidieron que volviéramos a habilitar el aeropuerto allá en la ciudad de Altense y del mes de septiembre para acá más de mil personas en boletos y en vuelos privados han utilizado el aeropuerto y algo interesante los dos ya reciben vuelos internacionales ahora vamos con el aeropuerto del Atlántico y el aeropuerto del Pacífico y también se hicieron grandes mejoras en el aeropuerto de Flores Petén y en el de la ciudad de Guatemala cuando tuvimos algunos problemas por la auditoría que nos hizo la OASI en el aeropuerto internacional la Aurora empezamos a hacer todas las remodelaciones y creemos que para la próxima para el próximo año vamos a obtener después de la auditoría una puntuación quizá superior a 90 puntos esto realmente es porque Guatemala realmente está cambiando les tengo buenas noticias pronto se iniciarán los vuelos de Volaris y de Avianca muchos de ellos con destinos que hasta este momento no tenemos pero estamos hablando de la conectividad que se está logrando otra línea de inversión prioritaria es el acceso a tecnologías de la información mediante la banda 4G que conectará si todos lo seguimos haciendo por el buen camino que va más de 6500 establecimientos de educación pública en todo el país y así nosotros tenemos muchas cosas que a ustedes los propios y los amigos extranjeros les puede interesar para invertir en Guatemala para poner ejemplos y dejar hasta ahí esa primera línea quiero hablar de nuestra segunda línea estratégica que es la que promueve las ciudades intermedias creo que todos nos quedamos fascinados de ver el video de la ciudad de Guatemala hermosa linda una ciudad verdaderamente pujante pero la pregunta que tengo es ¿qué vamos a hacer con Quetzaltenango? se dice que en los próximos 10 años Quetzaltenango va a ser una ciudad con mil perdón con un millón 600 mil habitantes porque se fundirá como ya se ha fundido con Esperanza y con Salcajá y con San Juan Ostuncalco muchos lugares vendrán a vivir a esta zona ¿qué vamos a hacer con ese lugar para poderlo hacer al igual que la ciudad de Guatemala un verdadero centro pujante allá hay posibilidades de invertir en infraestructura tanto urbana como habitacional en empresa pero también hay mucha infraestructura de urbanización que tenemos que hacer ¿qué vamos a hacer con Cobán? porque ya se está pegando con Carchay con San Juan Chamelco y se estima que en los próximos 10 años también va a ser una urbe que pueda superar el millón de personas ¿y qué vamos a hacer con Puerto Santo Tomás de Castilla que de sus 400 manzanas apenas hemos explotado 15 o de Puerto Quetzal que teniendo 1200 manzanas no hemos explotado más allá del 20% como diría un célebre pensador oh hermano qué riqueza tienes y no te has dado cuenta invitados todos a que podamos seguir invirtiendo hoy que pasé en los distintos stands alguien de una de las empresas que es Solic me dice mire ayer estuvimos platicando precisamente con todos los comisionados y las personas encargadas de infraestructura de las posibilidades grandes de poder construir zonas francas ¿qué nos lo impide? el deseo de invertir y las capacidades que cada uno de nosotros tengamos traigo a la memoria el problema que tuvimos recientemente con el transporte pesado y que nos muestra que no es solamente de un cambio de horario sino que tenemos que retomar la construcción de nuestro periférico regional que también quiero felicitar a la empresa Cementos Progreso que a pesar de todo ha seguido trabajando para poder aportar parte de esta infraestructura estratégica para el país pero tenemos que recobrar y recuperar ese tipo de infraestructura pero también tenemos que recordar que tenemos que descargar esta ciudad de Guatemala para poder descentralizar mucha de la industria que aquí está acercarla a nuestros puertos y poder seguir creyendo que podemos crecer hacia afuera aprovechando el potencial de crecimiento planteado exitosamente en agenda urbana a tal punto que fue tema central del pasado encuentro nacional de empresarios en ADE donde se planteó en esta misma sala la necesidad de fortalecer nuestras ciudades intermedias o quizá la creación de nuevas ciudades el bono demográfico es una de las grandes oportunidades que tenemos como país de poder promover polos de desarrollo con una visión prospectiva de 50 años les quiero decir nuevamente a nuestros amigos que nos visitan quizá no saben pero Guatemala está próxima a tener el bono demográfico el bono demográfico es cuando más del 50% de sus habitantes tiene entre 15 y 30 años en los próximos 15 años eso le sucederá a Guatemala y les estamos hablando de un mercado grande el más grande de la región que tendrá las capacidades de consumir mi responsabilidad como presidente será mejorar las condiciones de ellos para que puedan accesar a todos los servicios que ustedes puedan proporcionar y puedan generar desde aquí para los propios y para el mundo entero en este sentido el país ofrece un portafolio de oportunidades para la inversión de más de 2.800 millones de dólares a nivel local y nuevamente los remito a nuestra agenda urbana y a nuestra política económica y la tercera línea estratégica unifica la agenda urbana y la política económica con la finalidad de fomentar el desarrollo económico local privilegiando las micro pequeñas y medianas empresas la agenda nacional de competitividad fortalecerá 25 sectores capaces de generar empleos en turismo manufactura ligera tics y software industrias culturales vestuario y textiles frutas y vegetales call centers forestal inmueble construcción y vivienda y servicios ambientales y ahora que digo frutas y vegetales agradezco a los exportadores por las frutas y vegetales que me enviaron estaban deliciosas anoche las probé con mi familia muchas gracias si alguno de los fruteros y vegetaleros quiere aplaudir lo puede hacer no se preocupe aprovecho hablarles de turismo que también tenemos un plan de turismo sostenible para los que no nos conocen mucho miren pues hay países en centroamérica que con la mitad del bosque que nosotros tenemos solo en Petén han hecho un turismo natural sorprendente nosotros los invitamos a que se informen de la biosfera maya tenemos más bosque solo en ese territorio que países completos en centroamérica pero todavía tenemos algo más dentro de esa biosfera maya hay más de 1200 monumentos arqueológicos precolombinos de la cultura maya incluido entre ellas grandes ciudades como la ciudad de Tuical y la ciudad del Mirador pero si eso no fuera suficiente tenemos también parques recreativos que se pueden comparar con los parques recreativos más importantes del mundo en Retaluleu a eso le hemos denominado guatemágica y está cerca de la costa sur y en la costa sur también para información de ustedes tenemos el segundo lugar a nivel mundial en donde se da más el pique del pez vela si alguien quiere invertir en turismo miren hablemoslo toda esa costa se puede desarrollar y yo sé que sólo con el tema de la pesca deportiva se podría generar gran turismo y no sigo hablando porque tenemos muchas cosas de turismo en las que ustedes se pueden interesar e invertir desde una ciudad completamente colonial ciudades precolombinas ciudades con pueblos mayas vivientes y por supuesto lo más rico que tienen todos los pueblos y naciones o mejor dicho todas las naciones su gente estas acciones de todo lo que platicábamos en cuanto a la agenda de competitividad envían mensajes positivos a la población guatemalteca pero también a la comunidad internacional y por supuesto para ustedes señores inversionistas que se interesen los resultados de guatemala investment summit serán traducidos en nuevos flujos de inversión para el país y nosotros estamos cordialmente invitándoles a todos ustedes a que puedan invertir en guatemala con gran orgullo les comparto que guatemala tiene una de las tasas más altas de emprendimiento en la región según datos del monitor global de emprendimiento la intención emprendedora en guatemala es cercana al 40% además el 52% de los emprendimientos son de jóvenes menores de 35 años lo que refleja el dinamismo de nuestra juventud todo esto también ha sido un motor para el desarrollo y la generación de empleo pero quiero resaltar esto porque la tasa de emprendimiento crece y se mantiene gracias a un clima favorable para establecer negocios y guatemala sin duda tiene un clima favorable para la inversión calificadoras internacionales han mantenido durante las últimas evaluaciones perspectivas estables para el país los principales indicadores económicos como el foro económico mundial han reconocido la estabilidad en nuestra macroeconomía misma que continuará dando pasos concretos hacia el crecimiento económico quiero ratificar mi firme compromiso con el fomento y la mejora del clima de negocios en el país estoy consciente que la certeza jurídica le da confianza al inversionista y sepan que en Guatemala sus capitales tienen el mejor lugar para crecer y que mejor evidencia que esté aquí presente la presidente del organismo judicial significa que Guatemala verdaderamente está aprendiendo a caminar de la mano como Estado para buscar soluciones de Estado a los problemas de Estado quiero finalizar felicitando a los organizadores de este evento especialmente a la Cámara de la Industria de Guatemala y al Ministerio de Economía me consta que ambos han realizado un gran esfuerzo durante los últimos meses para planificar y desarrollar este foro de alto nivel que de hecho nos inspira a seguir creciendo de la mano en economía e inversión me contaron hace muchos años una historia y era de una empresa fabricadora o una fábrica de zapatos que mandó después de haber saturado sus mercados al África a su mejor vendedor el mejor vendedor a la semana mandó un telegrama que dijo imposible vender zapatos en África nadie usa calzado el gerente y propietario de la fábrica mandó a su segundo vendedor y a la semana el segundo vendedor mandó un telegrama que decía mándenme todos los zapatos que hayan no importa la talla color modelo en África nadie usa zapatos es mercado virgen yo les quiero decir que en Guatemala hay muchas carreteras por construir muchos puentes por construir e instalar muchas ciudades por construir mejorar o empezar a realizar Guatemala realmente es un mercado virgen y un lugar que tiene los brazos abiertos para todos ustedes que quieran invertir o como una de las grandes empresas decía creo confío e invierto en Guatemala se les agradece y se les invita a seguirlo haciendo con la mentalidad del progreso que todos necesitamos en nuestro país ahora sí sean todos bienvenidos a Guatemala pero especialmente bienvenidos al foro de inversión más grande de la región el foro de inversión de Guatemala muchas gracias que Dios los bendiga las palabras estas fueron las palabras del presidente de la república Jimmy Morales en este evento que le hemos dado cobertura aquí en TN23 para que usted conozca lo importante que es este evento esta actividad que se realiza en un hotel capitalino de la zona 10 le queremos comentar que más de 2 mil asistentes de diversas partes del mundo entre ellos 250 inversionistas y 700 reuniones de negocios esto obviamente facilitará la oportunidad de realizar alianzas estratégicas y conocer proyectos de inversión así fortalecer la integración de la región centroamericana bueno estaremos al pendiente de más información que se registra en este evento porque continuará obviamente allí en la zona 10 capitalina así que hacemos una pausa pero usted no cambie de canal que enseguida volvemos con más noticias gracias